Estate quieto, estate quieto porque ha llegado la hora, ha llegado el momento, hoy el rectangulito perfecto se activa ante Cristian en la Fresh Burger Creación Original, receta original de Paula, ejecutada por Tundra aquí en Málaga, hoy te presento la especialidad del mes de septiembre, madre mía, que hamburguesita más molona y rica, es lo que lleva, es lo que lleva, es que hoy va a ser algo icónico, porque tengo a la creadora, ya se está preparando, porque la creadora, en frente de mí, ella se llama Paula, ya todos los conocéis, aquí está, aquí está, ahí, ahí, madre mía, pues mira, te voy a contar, qué es lo que lleva, ella ya, no, si lo tengo aquí, bueno, muchas gracias, entonces que ya es producción, aquí vengo yo a... Con los cartelitos por detrás, así se ve, pero bueno, yo te lo cuento, el pan, el pan, no, el típico pan, hombre, a la ocasión pan de centeno y pasa, ternera, la ternera que tienen aquí en Tundra, certificada, ojito, que tenemos, uy, si me ayudo, tenemos bacon, uy, tenemos, si, ternera certificada, bacon, lechuga, veis la lechuguita ahí, bien grandecita, bien verdecita, como es mola, el verde, tomate, queso curado, ojito, ahí también, un queso curado, bien fundidito, vamos, vamos a lo que vamos, ahora tú que dulce, con la mermelada de arándano, y termina con, ahí está, amarillita, mostaza, casera, solo en septiembre, vamos ya a coleccionar, ya me he enrollado demasiado, muchas gracias, Paula, por el chivatazo, eh, nada, acompañamiento de ensalada, ya sabéis, aquí en Tundra tenéis varias opciones, batata, patata, mazota de maíz, vamos, que no quede eso, y yo ya voy a coleccionar, no sin antes recordaros el lema, sea activo, alimentate con cabeza, entrena con pesa, y come hamburguesa, ahora sí que sí, mira, 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 está perfecto, ¿no? sí, 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 espera, vamos, el primer bocado, ya me han contado, pues yo llevo ya comía la mitad, hasta que yo estaba haciendo la foto, que está muy buena, la mezcla, la mezcla, la mezcla, de la mermelada, madre mía, que rica está la mermelada esta, de arándano, acá lo puedo ver, quesito bien, hamburguesa carne al punto, el pan, se amolda, se coge la hamburguesita, muy bien, que maravilla, que rica, cuando se llena con la mermelada, el que oí ahí la voz en off, está ahí también el gran sensei para medir, la verdad que lleva dos días, dos días en, bueno, no sé cuándo estará viendo, cuándo se publicará el vídeo, pues ya lo veo en octubre, con el ritmo de recoleccionamiento hamburguesa, que tengo yo, y, bueno, voy al 2, 2 de septiembre, jueves, 2 de las, las 2 del mediodía, y, bueno, voy a ver, para que te quede el regustillo este de la, de la mostaza también, que te quede el regustillo, y, bueno, lo veo en octubre, y, bueno, lo veo en octubre, hablo poco porque me la estoy disfrutando, madre. en verdad tampoco no sabemos ni el precio que tiene no rondará más seguro 12 y pico por ahí que son más o menos oye, más o menos el término medio de aquí de la hamburguesa son 12, 10 euros por ahí ya con el acompañamiento incluido con patatas no, no vale 80 80 80 80 todo, todo y todo mira, mira la pedazo pasa que tiene ahí el pan perfecto 5 Gracias. La mostaza es la mermelada, también más fresquita, es una hamburguesa que está comiendo. Son las veces que ven en septiembre. Son las veces que ven en septiembre. Son las veces que ven en septiembre. Todo lo bueno se acaba. Tienes que despedir, no sin antes agradecerte tu tiempo invertido en este rectángulo perfecto. Ten plazo a la publicación bien puesta en fotitos. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.